El exceso de velocidad, falta de concentración de los conductores o desconocer la dimensión de sus vehículos son algunas de las causas por las que trailers, camiones de carga, autobuses de pasajeros y unidades pesadas quedan atrapadas al intentar entrar por los distintos desniveles del malecón del río. En lo que va del 2024, son 18 los accidentes registrados en diferentes accesos al desnivel de esta vialidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha lanzado un llamado a la ciudadanía para tomar medidas preventivas frente a las elevadas temperaturas que azotan el país. Entre las recomendaciones emitidas se incluye el uso de protector solar, vestimenta ligera y de manga larga, así como la realización de actividades al aire libre en horarios más frescos, evitando especialmente las horas con mayor temperatura que es de las 11 a las 3 de la tarde. La buscadora y representante del colectivo Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Negrete, consideró lamentable que el gobierno federal haya frenado el mecanismo extraordinario de identificación forense, pues Guanajuato ya había aceptado sumarse a este trabajo, lo que abrió la posibilidad de que estas personas que han sido halladas sin vida en los últimos años regresaran a casa una vez identificadas.